Dramático rescate de chofer de una cabina colgando. Un video muestra el momento en el que un camionero es rescatado sano y salvo por elementos del cuerpo de bomberos después de que un accidente dejó la cabina de su vehículo de 18 ruedas colgando de un paso elevado en la zona de Palm Beach Gardens en Florida, Estados Unidos. Gracias por ver el video.